Hola, soy Estefanía Guerrero, asesora de Hoja de Vida del Empleo.com y hoy te compartiré 5 aspectos claves que tendrás que tener en cuenta a la hora de hacer tu hoja de vida. Incluye siempre datos personales, perfil, experiencia laboral, estudios académicos y también estudios complementarios. Ten en cuenta que la foto es opcional, ya no es obligatorio tener tu fotografía dentro del documento. Ten en cuenta que uno de los componentes más importantes de tu hoja de vida es el perfil laboral. Por eso, menciona de forma resumida tu experiencia a nivel académico, tu experiencia laboral, tus competencias y por último tus intereses laborales. Te recomiendo que tu hoja de vida no superen las 3 páginas, ya que de esta forma resultará más atractiva para los profesionales de selección. Para el diseño de tu hoja de vida procura utilizar máximo 3 colores. Eso te ayudará a mantener una armonía en el documento. Si deseas recibir recomendaciones personalizadas para tu hoja de vida, adquiere el servicio de asesor hoja de vida y agenda tu cita telefónica. Te ayudaremos a revisar, corregir y redactar la información. Te brindaremos pautas para la redacción de los diferentes componentes de tu hoja de vida, como lo son el perfil, la experiencia y tus estudios. Te enviaremos tu hoja de vida organizada y en un formato editable para que lo puedas compartir con los profesionales de selección. Como valor agregado te brindaremos pautas para enfrentar entrevistas laborales. Recuerda, aplica en términos y condiciones. Aprovecha el tiempo de ir de casa para mejorar tu perfil.